Comenzamos. Y como no lo hacemos con un tema que semana tras semana sigue de actualidad, la Expo Zaragoza 2008. Desde luego todos tenemos claro que es un acto internacional, pero ¿nos verán en todo el mundo o nos quedaremos cortos? No hay límites para los organizadores de este gran evento. Pues no, no sabemos qué será lo próximo, pero desde luego esto sí que es la primera vez que se hace. Me encuentro con el cabo primero Cañaveral y no voy a ser yo quien revela la noticia, sino será él si le dejo, porque a mí los hombres con uniforme me ponen muy nerviosa. Bueno, ¿qué están haciendo aquí exactamente, Cabo? Bueno, pues soy el miembro de la primera tripulación espacial oregonesa llamada Considera 1 y vamos a intentar poner un monitor en el espacio para que se puedan ver desde allí los actos de inauguración y clausuración de la Expo. Muy bien, ¿y dónde está la nave? La nave la tenemos en el polígono del Portazgo. Nos viene muy bien allí cerca de Zaragoza. No, la otra nave. Ah, la espacial, cogemos una pública que viene de Houston y pasa cada 25 minutos. Es que no tenemos dinero para tener una propia de momento. Bueno, una cosa que no entiendo porque yo no entiendo de esto del espacio, ¿no? No, no, sí. Lo del transporte lo puedo comprender, pero ¿lo de que llegue la tele hasta allí? Bueno, señorita, vamos provistos de material. Llevamos 100.000 millones de metros cúbicos de cable de antena para conectarlo al monitor y yo iré soltando cable para que llegue hasta la Tierra. Bueno, parece un éxito seguro. Bueno, pues nada, despedimos aquí. Bueno, es un éxito seguro, ¿no? Es un gran paso para la humanidad y un pequeño paso para el hombre. Más pequeño sería también si lo hiciera un perro que tiene las patas más pequeñas, ¿no? O un cien pies, ¿no? O una ameba que no tiene pasos, solo los tiene muy pequeños, ¿no? Bien, de acuerdo. Vamos a despedir aquí. Perdón, perdón. Un mensaje para mi mujer que no me ha dado tiempo de despedirme. No importa. Sirvas. Se puede tapar los oídos, que es privado. Mari Carmen. Te oigo. Apriétate más. Mari Carmen, me he dejado la esmeril en la terraza. Recógemela, anda, no sea que se oxide o algo. Ya está. Ah, vale. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver si realmente... Yo me marcho, que vienen nubarrones esos que vienen a la nave ya. De acuerdo. Yo no sé si creerme que por aquí puede venir una nave, ¿no? Hay virgencita del Pilar. Pero, ¿pero dónde va? ¡Uh!